Muy buenas, estamos con don Manuel Galán y con Borja Ares, que nos explicarán el proyecto del Parlamento Global Hispano. Muy buenas Manuel, muy buenas Borja, ¿qué tal estáis? Encantados de estar aquí contigo. Me alegro ir a eso. Un placer, Miguel. Hola, Manuel. Empecemos explicando en qué consiste el Parlamento Global Hispano, don Manuel. Bueno, el Parlamento Global Hispano será, porque estamos construyéndolo en este justo momento, una organización, una institución que quiere, pretende representar, unir y defender la prosperidad de los hispanos en general. Es una institución al servicio de 600 millones de hispanos que somos en el mundo, que debe trabajar para conseguir mayor prosperidad y mejor futuro para todos los hispanos. Muy interesante. Y tengo entendido que existe también la figura del corresponsal, Borja, que incluiré el correo para los corresponsales en la descripción de este vídeo. ¿En qué consistiría el corresponsal? Pues los corresponsales son personas que a título individual utilizan sus propias redes, sus propios círculos, sus propios medios para transmitir la idea del Parlamento. Precisamente, principalmente centrados en dar a conocer el proyecto, invitar a la gente a participar tanto como votantes como, por supuesto, y más importante, como candidatos para el Parlamento. Muy bien. ¿Cómo va a ser el proceso electoral del Parlamento Global Hispano, don Manuel? Bueno, las elecciones al Parlamento Global Hispano funcionan con un principio de circunscripción única, quiere decir que todos se presentan por una única lista para pertenecer al Parlamento. Se puede presentar a las elecciones cualquier persona que pueda acreditar su condición de hispano, que lo pueda acreditar por tres vías. Una, la más fácil, siendo, porque sea ciudadano, de algún país de habla hispana, de los 22 países de habla hispana, pues cualquier ciudadano que pueda acreditar, que es, digamos, que tiene la nacionalidad de ese país, se puede presentar. La segunda vía es personas que no son de una nacionalidad hispana, pero que son descendientes de hispanos, es decir, que pueden acreditar que su padre, su madre, su abuela, su abuelo eran hispanos, eran nacionales de algún país hispano. Entonces, esos pueden igualmente presentarse y tener la condición tanto de electores como de candidatos. Y la tercera vía son personas que no son de nacionalidad hispana, que no son descendientes de hispanos, pero que pueden acreditar su interés y su defensa del mundo hispano. Podemos tener, de hecho los hay, hay muchos, alemanes o rusos o de cualquier nacionalidad, que se pueden considerar hispanistas, gente que habla español y que les interesa la cultura hispana y defienden la cultura hispana. Por esas tres vías se puede llegar a ser candidato o votante. Cada votante podrá votar, de los candidatos que se presenten, podrá votar a tres. Es decir, que si tenemos mil votantes tendremos tres mil votos. Si tenemos diez mil votantes tendremos treinta mil votos. La única restricción para esos tres votos es que tienen que votar a tres personas de nacionalidades diferentes. Es decir, se vota a tres personas por su proyecto, por su interés o por sus, digamos, prioridades o trabajos que pueda exponer para el mundo hispano, no para su país. Por eso el voto no va dirigido a un país, sino que va dirigido al mundo hispano. Por lo tanto, repito, cada votante podrá votar a tres candidatos que tienen que ser de tres nacionalidades diferentes. A la hora de hacer el escrutinio se considerarán diputados o parlamentarios electos a los más votados. También con una restricción para propiciar el que haya la representación más extensa del mayor número de territorios posibles. La restricción es que en principio en una primera ronda solo se elegirán a los cinco primeros de cada nacionalidad. Es decir, si tenemos cinco mexicanos como los más votados, pues el sexto ya no podrá ser un mexicano y tendrá que ser de otra nacionalidad. Si así recorremos toda la lista y aún así nos quedan puestos, pues volveremos a coger al siguiente candidato o al siguiente venezolano o al siguiente argentino. De forma que podamos llegar a tener representación de al menos diez territorios por los que se presenten. Que es el interés, digamos que tengamos una representación lo más amplia de los territorios del mundo hispano. Que no tiene por qué ser de países hispanos. Puede ser que una nacionalidad de las que haya electo sea estadounidense o canadiense. Y entonces habrá representantes que son nacionales de Estados Unidos o de Canadá. Ese es el mecanismo de elección de los representantes en el Parlamento Global Hispano. Muy interesante. Y Borja, ¿alguien que quisiera ser candidato o qué debería de hacer? O votante, ¿qué debería de hacer para poder votar o presentarse como candidato en el Parlamento Global Hispano? Bueno, lo primero sería ir a nuestra web, cuyo link estará en la descripción. Es muy simple el proceso para presentar la candidatura. Manuel ya ha explicado, ¿no? Aquí Manuel ya ha explicado cuáles son los requisitos para poder presentar la candidatura. Lo principal que se necesita, aparte de cumplimentar este simple proceso en la web, es las ganas y la motivación. El entender que uno se le está ofreciendo una herramienta para efectuar un cambio. Y un cambio que es posible, que es deseado por todos. Entonces, lo que se necesita es la motivación, es la ganas, es traer el empuje. Entender que uno tiene valor, que no hay que sentirse pequeñito. Que realmente, simple y llanamente, tu visión única, por ser de donde eres, por saber lo que sabes, por la vida que has tenido, ya es muy valiosa. Entonces, yo aprovecho tu pregunta para invitar a todo el mundo a presentar su candidatura. intentar sumar este proyecto, entender que realmente puede ejercer un cambio y puede ayudar, y puede ayudar a construir el futuro que todos deseamos, ¿verdad? Así es. Y recordar también que los martes, en el canal del Parlamento Global Hispano, que también dejaré el link en la descripción, estamos efectuando directos donde se van presentando los distintos candidatos que vamos teniendo y también se van a abordar otros temas, como por ejemplo la página web, y cuestiones que afectan directamente a todos los hispanos, como puede ser, por ejemplo, convalidar los estudios entre distintos estados o la movilidad entre distintos países. Muchas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos por vernos. Gracias a ti, Miguel. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.